Ir al Fondo Monetario Internacional no es una opción, es la única opción que tiene un país que agotó sus reservas internacionales. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo, nunca afectan a la parte eritocrática. Contingentes del ejército ya están en las calles para repelir cualquier intentona de estos grupúsculos. La situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Succeeden.